Pero límpame bien, Alejandro, me está manchando mal la boca. Ajá, ajá, sí. Dame un besito. No, no, no. ¡Adiós! ¿Y a quién dijo que venía a buscar? A la ama de llaves. Ah, a la ama de llaves. Ya, ya, pero ¿usted no es el amigo de mi mamá? Sí, sí, soy amigo de tu mamá, pero hoy no vengo por ella. Hoy quiero ver a la ama de llaves. Por favor, si no es tu ocupada, ¿la puede llamar? No se preocupe, yo la busco, ¿sí? Gracias. No te demores, por favor. Ay, como no conocía a Pepa antes. Ay, Pepa. Pepa. Ay. Jamás hubiese salido con Cristina si sabía que tenía una prima tan, tan, tan robusta. Ay, como cuánto pesará. Cuánto pesará. Ay, qué delicia. ¿Quiere verme a mí? Te lo juro, mamá Rosa, es un amigo de mi mamá. ¿Cuál, el que no tiene labios? No, Boquita de Ray es otro, mamá Rosa. Ah, y Ray Lerner. Lo conozco de ese chico. ¿Qué, qué, Ray? No sé, mamá Rosa, pero la cosa es contigo. Hasta te ha traído flores, mamá Rosa. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Señor Lerner. ¿Ah? Aquí está nuestra mamá Rosa. Ay. ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Ah? Desde hoy, soy todo tuyo. Eso. Agárrate, mamá Rosa. Ay, ay, ay. Bueno, yo lo dejo si han conocido. No. Israel. ¿Pero qué? ¿Te has vuelto loco? Yo te conozco desde chiquito. Pero, perdón. Esto es evidentemente un malentendido. Yo estoy buscando... a Pepa. Ay, qué tal mamá Rosa. Hasta ahora conserva su arte, Dios mío. Gallina vieja, la buen caldo. Ay, ay. Por lo tanto, considero un atropello a mis derechos primordiales el haber sido separada de la institución por mi vida personal. Y si no se me hace justicia, voy a ir al Ministerio de Educación a denunciarlos por despido intempestivo. Ha llegado en el momento justo, mi sanita. ¿A qué se refiere, subdirector Rocha? La directora Orieta sigue en Alemania, con Gunther. El profesor del colegio Alexander von Kepels. ¿Te conoce en el Cusco? Vaya, eso sí es amor. Yo diría mala suerte. Resulta que el tal Gunther se escapó de Berlín Oriental, cruzando el muro. Regresaron a Alemania y la Stasi lo capturó gracias a una llamada anónima. Pero qué mala suerte. ¿Quién pudo haber llamado a la Policía Secretaria de Alemania Oriental? No tengo la menor idea. Ahora un infame muro separa a la directora de su amado. Ya no pueden comunicarse solamente a través de globos rojos. El amor nos hace hacer tonterías. Me va a decir a mí. En fin, la buena noticia es que yo estaré de director interino por un buen tiempo. Así que le regreso automáticamente su cargo de profesora. ¿De verdad? ¿Volveré a enseñar a Ove? ¿Ove? ¿Quién es la profesora de Historia del Perú? Más linda. La mejor del Perú y del mundo. ¿Usted? Además, consideraremos estos meses de ausencia como vacaciones. Pagadas. Mil gracias, subdirector Rocha. No sé cómo agradecerle. Reciba toda mi gratitud. Sí, claro. En fin, el año escolar ya está terminando. Pero considérese contratada. Es un enorme placer tenerla de regreso, mi sanita. Ay, gracias. Me alegra mucho volver a enseñar. Muchas gracias. Las que la adornan. Permiso. Siga. Terroncito de azúcar. Grano fino de sal. Aló. Guten Morgen, Herr Comandant. Apenas te vi esta mañana. Me robaste el corazón, Pepa. Eres tan... tan robusta, tan... tan rozagante. Eres la mujer más hermosa que he conocido. No, no, no. No, no digas eso. No digas eso. Tú estás con mi prima. No, no, no estoy con ella. No, estamos saliendo. Recién estamos comenzando. Y sí, cuando la conocí me gustó porque es llenita, ¿no? Pero tú eres mucho más que eso. Tú llenas mi mundo entero, Pepa. Tú eres la mujer más extravagante, de gran envergadura que he visto, Pepa. Y eso me aloca. Me aloca. Ay, Israel. Así es el destino de cruel, Pepa. Así es. Dime si te gusta, aunque sea un poquito. Un poquito. Ay, no, no. No, no me puedes gustar. ¿A qué le tienes miedo, Pepa? Vivamos este amor a escondidas. Hay que fugarnos y comemos todo el día juntos. Ay, como quisiera corresponderte, pero... pero no puedo traicionar a mi prima. Yo eso lo entiendo, pero entiéndeme a mí. Estoy dispuesto a bajarte la luna entera, si es necesario, a bajarte un bufé de estrellas, Pepa. Pepa. Ay, Israel, no insistas, por favor, que la carne es débil. Y yo soy bastante débil porque tengo mucha carne. Ay, sí, Pepa. ¡No, no! Váyase por donde vino, señor Israel Erner. Pepa. ¡Pepa! Israel, ¿qué haces en la casa de Malina? Eh... Tenía... Ay, hablando de negocios, seguro. Eso, sí, exactamente. Estábamos conversando un poco de negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo...? ¿Qué haces? Ese es el perfume de mi prima. No, ¿te parece? No, ese es el perfume de mi prima. ¿Por qué hueles al perfume de mi prima? No, no. ¿Ah? No, no es. Está impregnado ese olor. Es como si hubieras estado pegadito. No, ¿en qué momento? No, no. ¿Y por qué estás tan raro, ah? No, yo solo estuve... ¿Y por qué estás tan nervioso? No estoy nervioso. Además, acabamos de verle en tu casa, que por eso... ¡Prima! ¡Aléjate de ese hombre que me acaba de declarar su amor! ¿Qué? No, Cristina. Si me dejas explicarte. Ay, Cristinita está tan contenta. Ese Israel es mil veces mejor que ese cubano sabrosón. Ay, a ver, es que mi hija seas feliz en el amor. Papá. Papá, papá. Papi,¿y esas maletas... ¿Te vas de viaje? Mami me botó de la casa. Y solamente tengo dólares. Mira, Betito, te voy a contestar sinceramente. Agradecí. Mirándote a los ojos. Esto es lo que te mereces por insolente. Y ahora mismo voy a ir donde tu mamá a contarle todo lo que me has dicho. ¿Y esto? ¡Ey, Cuquito! ¿Tú firmaste esto?